Y la estatua de Simón Bolívar en el Monumento de los Héroes en Bogotá fue retirada en la madrugada de hoy por el alto riesgo de colapso. Estefany Valencia se encuentra a esta hora allí en Los Héroes. Estefany, buenas tardes. ¿Cómo se ve el monumento sin la estatua y qué detalles adicional hay sobre este traslado? Daniela, ¿qué tal? Un saludo para todos. Pues mire, este es el panorama a esta hora en el monumento. Quiero que vean ustedes, pues se ve totalmente abandonado, un monumento que se ve grafiteado y como pueden ver ustedes también con rastros del fuego, de las llamas y de la pintura. El Bolívar Ecuestra que estamos acostumbrados a ver en este punto de Bogotá, pues fue retirado en horas de la madrugada y ya no volverá a este lugar. Ahora se encuentra bajo la custodia del Ministerio de Cultura que se encargará de hacer la restauración respectiva de esta pieza ante los daños que presentaba por cuenta de las manifestaciones. ¿Qué pasará? Ya no volverá hasta este punto, sino que una vez sea restaurado, se instalará en el Parque de la Independencia, en el centro de la capital del país. Veamos lo que dijo el director del Instituto de Patrimonio Cultural. La escultura estaba muy deteriorada por el fuego que se había causado en el pedestal. Esto había producido que el anclaje del pedestal a la escultura se hubiera debilitado y las patas de bronce se hubieran cristalizado y dilatado, lo que ponía en riesgo la estabilidad misma del monumento. Esa fue la evaluación que nos motivó a tomar la decisión de retirar el Bolívar Ecuestre por seguridad a la vida de las personas que aquí se están congregando cada día.